Vuela alto Vilma, para Vilma Fernández que hoy ha sido enterrada en el cementerio Jardín de la Paz, a la que han ido familiares y también amigos. No se lo decíamos a nadie lo que se ha mostrado. Es el último adiós que le damos a mi hermana. Mamá, ¿cómo se encuentra en este de España? Obviamente mal, pero gracias a los compatriotas bolivianos que le están dando el apoyo despectivo. Igual les agradezco a todos ellos por estar a su lado, amigos, amigas de mi madre y de mi hermana. Lastimosamente estamos pasando un mal momento, que no lo deseamos a nadie. El último adiós para Vilma y justicia a todos nuestros gobernantes, pedirle justicia, que esto no quede impune, porque no nos pueden estar matando así a todas las mujeres. Y para qué de asesino, no que sea 30 años, directamente que se puzzle en la cárcel, porque no se merece, nada justifica a una mujer que le maten, ¿sabe? Y estamos totalmente indignados y queremos justicia para Vilma. Hay muchos, usted sabe perfectamente, señor periodista, qué cosas estamos viendo en Bolivia. Y esto va de peor en peor. Y Bolivia está peor. Y por favor, que al gobernante que cambie las leyes. Eso es lo que yo pido. Y justicia para Vilma. Y justicia para Vilma, justicia para Vilma, justicia para Vilma.